Hola gente de Youtube. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno ahora les vengo a decirles que la serie Melo Dark habrá un cambio en la serie. ¿Y qué hay en cambio? Pues en el personaje va a hacer cambiar a un gato, si un gato que les voy a mostrar el walfa de este personaje. Bueno aquí lo ven. Bueno también la serie tendrá otro nombre aunque se parezca a la misma de esta pero bueno, el nuevo nombre de la serie es... Drice Dark. Si parece igual que la otra pero bueno, eso ya ha sido todo nos vemos en el próximo video, chao.